¡Soy Margarita Luz! El día que yo me muera será grabado mi nombre en la puerta de mi tumba, en la vida inmolable. Las cosas que yo he tenido solamente son presalmas, viviendo hay que gozarlas, muriendo nada de eterna. Pidiendo nomás tu beso, quiérame como soy, sin errores he cometido, espero que me perdones. Pidiendo nomás tu beso, ¿cómo estás? Pidiendo nomás tu beso, ¿qué te ha acabado? ¡Así! Pidiendo nomás tu beso, ¿qué te ha acabado? Pidiendo nomás tu beso, quiérame como soy, sin errores he cometido, espero que me perdones. Pidiendo nomás tu beso, piérame como soy, viviendo nomás molesto, muriendo todo se ha de acabar. Cuando me muera polvo seré, todo lo que tengo se quemará, solo recuerdos me llevaré, familia y amigos me llorarán. Cuando me muera polvo seré, todo lo que tengo se quemará, solo recuerdos me llevaré, familia y amigos me llorarán. Los que quieren otra canción, los que partijan arriba por favor, los que quieren la llama, oye los vamos. Bonita más, bonita más, y siempre gracias. 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 Gracias.